...de profesoras y vas a trabajar con ella, pero yo no necesito con ella trabajar con una persona con esas características tantas, pero no le vas a decir a ella, después de este curso le decimos que te van a operar o cualquier cosa, pero vaya consiguiendo meter el caso aquí.